Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de Cartago al Día, correspondiente a hoy miércoles 16 de julio de 2014. No olviden seguirnos en YouTube, nos encuentran como Cartago al Día. Aquí están los titulares de nuestra emisión. Un nuevo caso de suplantación por parte de inescrupulosos que se hacen pasar por funcionarios de diferentes entidades se registró en Cartago. El aumento de las temperaturas incrementa el número de incendios forestales. Varios casos de este tipo se han presentado en los últimos días. La policía de Cartago hace un llamado a la ciudadanía para que colabore con una pequeña de 13 días de nacida que fue dejada en el hospital de Cartago. Fueron prorrogados los convenios interadministrativos para la realización de importantes obras en el aeropuerto de Cartago. Hoy miércoles 16 de julio se celebra el Día de la Virgen del Carmen, patrona de los transportadores. Mucha atención con esta información porque hay preocupación en la ciudadanía ante los casos repetidos de suplantación que se han presentado en los últimos días. La semana anterior la Oficina de Planeación Municipal advertía sobre inescrupulosos que haciéndose pasar por funcionarios de esa dependencia entraban a las casas a robar. Ahora es la Corporación Diosesana Pro Comunial Cristiana la que llama la atención de oportunistas que haciéndose pasar por funcionarios de esa institución están ofreciendo planes de vivienda y diferentes servicios. La ciudadanía está alarmada ante el recrudecimiento de los casos de suplantación que se vienen presentando en la ciudad. La semana anterior oportunistas haciéndose pasar por funcionarios de la Oficina de Planeación Municipal lograron entrar en una casa para robar. Ahora es la Corporación Diosesana la que llamó la atención sobre inescrupulosos que están ofreciendo planes habitacionales y diferentes servicios a nombre de la entidad. El accionar de los delincuentes consiste en exigir sumas de dinero para iniciar los supuestos trámites. Desde la Corporación se hizo un llamado a la comunidad para que cualquier solicitud o inquietud se realice directamente en sus instalaciones para así evitar el accionar de estas personas, ya que podría tratarse de una nueva modalidad de robo o de extorsión. Hay alarma entre las autoridades por el incremento de las temperaturas en los últimos días, lo que ha ocasionado el incremento de los casos de incendios forestales en la ciudad. En alerta se encuentran las autoridades municipales ante el incremento en los últimos días de los incendios forestales, causados por el aumento de las temperaturas y la disminución en los niveles de lluvia, más aún con la inminente llegada del fenómeno del Niño en el Valle del Cauca. Con el fin de prevenir incendios forestales, se deben acoger las siguientes recomendaciones. No arrojar basura ni material inflamable. Evita realizar quemas de cualquier índole. No cocinar alimentos al aire libre en los lugares boscosos o la ribera de los ríos. Mantenerse atentos ante cualquier anomalía en los cerros o sitios boscosos y reportarla a las autoridades competentes. Asimismo, denunciar cualquier tipo de acto que atente contra la fauna y flora de estos lugares y cualquier pirómano o personas inescrupulosas que realicen quemas sin control. Cabe destacar que, según el reporte de la CDC, en el mes pasado se presentó un drástico descenso en las precipitaciones del orden del 42% por debajo de los promedios históricos en el departamento. En las últimas horas se logró la prórroga de diferentes convenios para adelantar importantes obras en el aeropuerto Santa Ana de Cartago. En las últimas horas se produjo la prórroga de los convenios interadministrativos entre la Gobernación del Valle del Cauca y la Aeronáutica Civil para la realización de importantes obras en el aeropuerto de Cartago. Los trabajos consisten en la ampliación de la plataforma en 11.000 metros cuadrados y la iluminación de dicha plataforma. En los mismos se invertirán recursos por 8.500 millones de pesos. Adicionalmente, el proyecto contempla el reparcheo de la pista de 2.600 metros en 1.200 metros aproximadamente. Hoy es 16 de julio y se celebra el Día de la Virgen del Carmen, patrona de los transportadores. Diferentes actividades desde muy temprano se han venido adelantando con motivo de este día tan especial. Con una alborada y el toque de campanas desde la Catedral, se inició la celebración hoy 16 de julio del Día de la Virgen del Carmen. Con diferentes actividades programadas especialmente, se continuará con la celebración de la cual participarán, además de los feligreses, los transportadores que tienen en la Virgen su patrona. La bendición de los automóviles particulares y públicos, incluyendo taxis, buses, busetas, camiones y colectivos, será una de las más importantes. La Policía de Cartago está adelantando una campaña con la ciudadanía de Cartago para ayudar a una bebé de 13 días de nacida que fue dejada en el Hospital Departamental de Cartago. Más detalles en el siguiente informe. La Policía Nacional está invitando a los habitantes de Cartago para que se una a una campaña que han denominado Gran Maratón por la Vida para ayudar a una niña prematura de 6 meses y de 12 días de nacida que fue dejada en el Hospital de Cartago. La pequeña solo duró 6 meses en el vientre de una madre desconocida. La niña fue nombrada María Camila y necesita leche de 0 a 1 años, similac, neoshur y pañales. Los interesados en colaborar con esta noble causa se pueden acercar al hospital o comunicarse con la Policía Comunitaria a los números 311-730-7481 o 315-8892-904. De esa forma llegamos al final de nuestra emisión. No olviden seguirnos a través de YouTube. Nos encuentran como Cartago al Día. ¡Gracias!